Voy a jugar a este juego. ¿Qué es esto? ¿Roblox? Debería jugarlo. Mip City. Voy a quitarle la música. ¿Qué es esto? ¿Qué estás jugando a Mip City? Fue uno de los juegos que me gustó más de Roblox. Y pues me dio un poco de interés jugarlo. Y sí, es como una ciudad. Me gustó mucho. ¿Y por qué? Eso no pasa en Mip City, creo. Bueno. ¿Qué haces jugando a Roblox? ¿No ibas a jugar Fall Gois con Froggie? Ah, sí. Froggie está jugando a Fall Gois. Pero ya me interesé en jugar un poquito de Roblox. No sé, este juego para mí es nuevo. Tú ya lo has jugado, ¿verdad? Dime la verdad. Sí, ya lo he jugado, pero ya no juego a Mip City. Fue uno de los juegos que con eso me empezó a gustar Roblox. Creo que te creo. Sí, obvio. Me tienes que creer. Oh, se está haciendo de noche. Bueno, me voy a comprar una casa ya que... Oh, no. Tengo esta... Mi stand. Small stand. Oye, me voy a teletransportar a mi casa. ¿Dónde fue? Voy a esperar a que amanezca en este juego, Mip City. Vamos a ir a comprar una casa. Como tengo un poquito de Roblox, voy a ir a comprar. ¿Es en serio? Solo tengo esta pequeña. Me voy a comprar una. Hay muchas opciones para elegir. ¿Qué me recomendaría? La que usted quiera, señor. Puede elegir. La premium, la de Alex Newton, que es la de fiesta. Oh, genial. ¿Se pueden hacer fiesta? No, no lo sé. Apenas soy nuevo. Espera, ¿panda? No, soy el asistente. Panda. Bueno, ok. Quise conseguir un trabajo. Porque, pues... ¿Qué hago en esta serie? Si no puedo tener un trabajo. Donde me divierta. Porque quiero un trabajo. Está bien. ¿Qué casa me recomendarías, Panda? No lo sé. Yo quisiera una casa de bambú. Pero yo ya me compré la casa de fiesta. ¿Qué casa quiere, pues? Bueno. Quiero la más grande que tenga. Oh, ahorita se la doy. Listo. Teletransporte. Está bien... Ay, que estaba bien cara. No sé por qué lo hice, pero... Estaba bien cara. ¡No! Ok. Ahora. Wow, está muy grande. Demasiado grande. Vamos a entrar. Ojalá esta Froggy estuviera aquí para mostrarle mi juego. Incluso, está muy chulo. Lo agregaré a favoritos. Lo agregaré a favoritos. No, no. Sé que lo agregaré a favoritos. Gracias.